No se han sabido entender a llegar a un tema, la propiedad del suelo, que es lo principal. Tú no puedes decir yo tengo oro abajo, pero lo decime es tuyo, ¿no? Es otra realidad, en Estados Unidos es así, pero acá no. En el jardín de tu casa te piden autorización para ponerte una hormiguita para sacar petróleo. Es verdad. Y otra cosa que el Estado le ha dejado avanzar demasiado la minería ilegal. Somos 300 mil peruanos. Entonces si tú quieres invertir 5 mil millones de dólares y tienes que poner geomembranas y todo lo demás para que el arsénico y el mercurio no vayan al río, ahí viene un fulano con su pico y el hecho del arsénico. Yo, ¿por qué? Y él no. Hay un tema de informalidad, ¿verdad? Sí, ¿tenés lingotes? ¿Ah? Sí. ¿Le han jugado algo en oro? Porque el oro está a 1.600 dólares de la onza, me cuentan. Probablemente si se cae Europa va a seguir cayendo. Viene la hora de comercio, así que creo que la... Estamos hablando de política, señor. ¿Qué le pasa? Soy la presidenta de Argentina. Pero el tomago lleno, corazón contento. Dios mío, disculpad. Tenemos que ir a mucha comida, señor Malagua Blanca. Dios mío, Dios mío. ¿Qué es lo que busca Gregorio Santos, el padre Arana, el alcalde de Espinar contra este laberinto? Sí, el señor Santos. Inclusive teniendo razón, ¿ya? Vamos a ponernos en el caso más extremo. Si se levanta ante el presidente de la república, que quieras o no, es el presidente de todos los peruanos, que tenemos una constitución que tenemos que defender. Todos porque es la que ha permitido todo este avance. Toledo criticó la constitución, llegó y no la cambió. Alan García criticó la constitución, llegó y no la cambió. Porque es buena, pues. El problema es que la constitución... Es más moderna. Perdón. Pero lo que ha permitido... ¿Por qué viene un mal y no cambia la constitución? Porque le genera inversiones. ¿Ahora mí? ¿Qué pasa eso? ¿Cuántas veces ha sido Cajamarca en los últimos tres años? Bueno, de que salió la hueá conga. Dos veces. Bueno, pero es que con dos veces no es suficiente para conocer la realidad de Cajamarca. ¿Me entiendes? Es decir, el gran problema es que los políticos radicales explotan la falta de conocimiento de los limeños, de las regiones, como en Echarate, el alcalde. ¿Tú has escuchado al alcalde de Echarate? El alcalde de Echarate dice... Señores, he presentado diez veces el proyecto. ¿Qué me dicen a Miguel Sniper en Economía y Finanzas? No, señor. Esa carretera no tiene rentabilidad económica y social. ¿Por qué? Porque no hay nada. Señor, pero yo voy a poner la carretera para poder producir y sustituir la coca y hacer producción agrícola. Entonces, ¿primero qué es? Primero, la carreta al huey. Entonces, de esa manera no les aprueban nunca a las regiones que tienen recursos los programas de proyectos de inversión. Hay que comer porque se va a enfriar la comida y fría da mal al esófago. ¿Tran que eso que te echas en el pelo? A mí no te me prendes, oye, sapoblanco. En un país en donde hay gente, tanta gente que piensa que solamente es un tema militar, si ese fuera el caso, o sea, ¿cómo es posible que nos digan todos los días que tenemos 58 mil millones de reservas, 35 mil millones de reservas libres, y los policías vayan a morirse allá por 1.200 soles mensuales? Y helicópteros de la guerra de Vietnam. ¿Cómo es posible? Oiga. El problema del BRASA es como, ¿cómo arregló? Sos una rata. En nuestro país, en los políticos... Pero decís la verdad. Pero el último helicóptero de comprar no tenían él. En nuestro país, sí, claro. Pero en nuestro país, el antimilitarismo existe. Y en los gobiernos han hecho muy poco por lo que es capacidad bélica relativa. Aquí no se trata de comprar todo. Lo conversamos, en el caso de tu padre. Exacto, porque si tú tienes... Para mí tu padre es el que trajo la democracia del país. Francisco Morales. Francisco Morales. No llora muy chica. Estaba piticlinco ahí. Alfredo, por favor. Discúlpeme un segundo, por favor. ¿Qué pasa, mi conocido? El señor Ángelo no iba a venir. Ya, Ángelo. Pero como por televisión ha visto la comida, ha venido a arrancar. ¡Qué vergüenza! ¡Ángelo, Flores Sarán! ¡Bienvenido! Congresista de República. Ministro de Defensa. Y presidente del Congreso. Gran tocador de batería. Tú le has tocado la tumba acá. Ángelo, tenés unos ojos cautivadores. Ahora sé porque te dicen Garfield. Un saludo más, Ángelo, por tu llegada. Vamos, saludos, saludos. Por la reunión, por el cariño. Un cariño más porque te veo parecido marcariano. Un poquito de odio. ¿Ustedes creen que este asunto del bar es un negociado? ¿Qué apenas tú vos, Ángelo? No es ningún negociado. Es un tema sumamente difícil. Son 38 mil kilómetros en que todavía hay remandantes terroristas muy vinculados con el narcotráfico. Y que han hecho de este tema hasta firmas de narcotráfico. Empresas privadas que funcionan millonariamente. Y hasta ahora no se hace en la carretera de San Francisco, por ejemplo, que es importantísimo. Yo he hablado con muchas... San Francisco o Quinoa. La están haciendo. Ya salió. Yo hablaba con un miembro de inteligencia, un capitán, porque ahora tengo un restaurante. Y lo entrevistaba y me decía, aquel problema que tenemos es que... Todas las miembros de Brian en un momento la han cargado, como diciendo, la han hecho su pase, ¿no? Entonces todos colaboran con esa gente, ¿no? Les llevan la cerveza, la eso, y no hay presencia del Estado. Que estás haciendo mérito. Antero, comprende que estoy viuda hace años, estoy caliente. ¿Hace cuánto que no la ves? Más o menos, Alfredo. ¿O tiene por ahí tu calentado? Bueno, bueno, uno tiene que estar siempre al día. Voy a hacer un guarda de espalda, un mozo, por ahí, que de repente te... Por favor, Alfredo. ...hace tu lavado y engrase. No sabes, con mi canta que me pasa en el plumero. ¿Y el Belwaran le hayas punteado a la Genesys? ¡Pero qué barbaridad! No sé, pero pregúntale a él, que es su tío. A ver. ¿Qué opinas, Alfredo? ¿Qué opinas de esto? Bueno, no estaba mal a Genesys, pero a mí me gustan las cosas en privado, ¿no? En privado no solamente hubiera sido la puntita, nomás, ¿no? Estas cosas hay que mantenerlas en la privacidad. O sea, ¿qué te parece, por ejemplo, si estuvieran diciendo que alguien te midió a ir el aceite? ¡Ántero, por favor! O que tienes un ministro que te puntea. ¡Ay, Dios mío! Este ha venido caliente. Salud por eso, por la reunión, ¿ah? Gracias por estar Remigio, Fil, Ántero, Alfredo. Salud, salud. ¿Qué me interesa tanto el tema de los colegios? Porque evidentemente la gente se ha dado cuenta que no deben estar en el Congreso, sino en el colegio. Eso es todo el tema. Que vuelvan al colegio, los colegios. Que vuelvan al colegio. No es que vuelvan, que vayan, porque parece que no se vieron. Si ustedes fueran asesores presidenciales, ¿qué le aconsejarían hacer al presidente Ollantumala en estos momentos difíciles? Le falta cuadros. Le falta cuadros, le falta gente que sale en televisión, que habla, que conmembre. Yo creo que le sobra. Debería ser hijo único. Por Dios, qué barbaridad. Pero qué pensamiento tan profundo. Me encantó. Estoy contigo. ¿Qué pensás? ¿Quién te dijo que era estafarian y no marcarian? Hace cuánto tiempo. Pero decimos que vos pareces, pero no seas tan negativo. Yo soy realista. Y al mundial voy a ir yo con la mía. Antes no. Depende a qué te refieras, si va a la cancha o a la tribuna. A la tribuna, a la tribuna, mira, te lo puedo jurar sobre la Biblia que si va a la tribuna. Estamos en la tribuna. Por favor. Por favor. A mí ya los problemas. Yo te aclaro. Van a el Burga. Yo no gano un medio. Yo trabajo para menores. Estuve presidente de Alianza. Ninguno gana un medio como dirigente, pero un momentito. Perdón. Tampoco pasajes ni nada de eso, señor. Pero ¿qué tiene que ver? Burga también no gana medio. No gana medio. Es un sistema multinacional. Es una empresa privada multinacional como la FIFA. Bueno. Yo no controlo a nadie. Escúchale. Remigio, yo soy muy amigo del presidente. Perdón. Yo estuve presidiendo Alianza Menores tres años. 2006-2008. Te lo conté fue de cámara. Salí en la época de Alarcón y ahora estoy trabajando en menores. Hace dos años no hacemos declaraciones políticas ninguna. No hacemos declaraciones ninguna. Pero hemos ganado a Colombia después de 25 años. Primera vez un equipo juvenil. ¿Y qué campeonato fue americano a Nau? El único que a Nau ha sido la U. Un equipo, perdón. El sub-21. Y Alianza estuvo ahí. Ya, ya, pero perdón. Alianza y la U. Y promoción y reservas. Promoción y reservas se hizo dónde? Gracias a que se hizo promoción y reservas que tenemos una sub-20 que puede tener competitividad. Adiós. Fue Verder Sur. Arriba. Nadie tiene el folio del conocimiento del fútbol. ¿Por qué habla política? Nadie, nadie política. Qué malo de eso. Bueno, este, hace dos semanas... No hay que ser dogmático ni en la política ni en el fútbol. No, basta de ortodoxia. Hay que reconocer las cosas buenas y las malas. Es verdad. Es que no es el fútbol para el fútbol. Yo, por lo menos, he hecho un estadio ahí y me ha criticado. Yo fui tesorero de Alianza Lima. No sabes la historia de Alianza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, qué barbaridad. Esto se pone sabroso, ¿eh? Pero yo se lo financió. Escúcheme, Alianza... ¿Cuánto le debía salvar con la nación? 66% de la población peruana es aficionada al fútbol. Y ese 66%, 41% es Alianza, 33% la U. Estás equivocado. 200 filas de Alianza, 200... Bueno, dejemos que empate este asunto, dejemos que... Vamos, Alianza. Vamos, muchachos. Alianza y la U. Hasta el pueblo argentino, hasta el pueblo argentino, Cristina de Alianza. Pior que vos, perjero. No importa. No importa. No importa, no importa. Boca es Alianza. Es verdad. Como la U es River. Perdón, perdón, perdón. Lo que está en Macri. Es Alianza. No importa, ¿qué estás hablando? Que trae árabe el coche y que le quiten el trago, que le quiten el trago. Hace dos semanas el presidente... Hace dos semanas el presidente Piñera dio un mensaje, no sé, un poco difícil para el Perú. ¿Creen que fue una amenaza para el país del Perú? ¿O es porque su popularidad está muy baja? ¿Antero? ¿Qué pensás? ¿Que eso? Fuiste ministro de defensa, Antero. Miren, un presidente de cualquier país, respecto de qué va a hablar, de sus fuerzas armadas, de lo que tiene, etcétera. Y eso no significa realmente ningún mensaje lesivo para el otro país. Hay que tener tolerancia. Todos los presidentes de los países hablan realmente de su fortaleza bélica. Dejemos pues que sigan hablando. El A ya va, probablemente ganemos. El tema va a ser cómo nosotros vamos a hacer prevalecer la nueva frontera. ¿Pero con qué? ¿Pero cómo va a ser prevalecer el Perú? Me pregunto yo. Yo les pediría que ese tema no lo toquen así. Porque no se olviden que si hoy día tenemos este problema que hay que solucionar con el sur, antes lo tuvimos también con el norte. Y otro país del sur que creíamos que era muy leal en sus relaciones con el país. Toma, mientras, toma, toma, toma. Le dio armamento. Toma, Cristina. Toma, Cristina. Perdón, Cristina. Le dio armamento. ¿Estás hablando de un peronista que fue Carlos Menem? Y hasta donde yo sé, Carlos Menem no sabía nada. De este armamento que fue un triángulo, que si iba a Panamá, si iba a Puerto Rico, lo que llegó a los ecuatorianos. Es probable. Perón no sabía nada. Es probable que no supiera nada. Pero nada de nada, ¿no? Nada de nada. Sí, pero recibimos la plata igual. Bueno, no hablemos esas cosas mejor. Muchas gracias a los cuatro. Gracias, gracias a Fili, gracias a Antero, gracias a Remigio, gracias a Alfredo. Gracias, gracias. ¡Capi Verde, Capi Verde, Alfredo! Te deseamos a ti, cumpleaños, Alfredito. ¡Cumpleaños, Alfredo!